Venezuela estamos en este mes del condomino acá en el solidario de la televisión venezolana y es que como estamos haciendo honor a esto tenemos a nuestro especialista por acá invitado pero recordarles antes nuestras redes sociales para cualquier duda sugerencia algo que no se haya entendido hasta hoy usted lo haga y nosotros acá podemos aclarar las dudas porque él nos estará acompañando por unos dos bloques sobre todo para poder aclarar esas interrogantes que usted pueda tener en casa no es fácil vivir en comunidad no es fácil vivir con la pareja con la familia imagínense ustedes y sobre todo si hay gente conflictiva en el edificio si hay gente conflictiva en la urbanización ay Dios mío es que se pone buena la cosa pero hay códigos hay códigos en la ley que lo rigen por eso recuerden arroba solidario piso gb arroba el solidario gb en el twitter ok y nuestro número telefónico también mensaje de texto whatsapp estamos activadísimos con él el pollito el tostoncito el camburcito y hasta el gallito bueno a través del 0412 377 3910 ahora si vamos a recibir el día de hoy el que va a aclarar todas nuestras dudas y mira que yo también tengo unas cuantas dudas por ahí el día santana él es nada más y nada menos que el director de radio comuna punto com radio comunidad punto com qué gusto tenerte por acá y qué gusto pues bueno que sea mi primera vez de pronto de conocer toda esta información acá contigo en el solidario encantado genesis es juan eleazar mírame no te llevo nada mira con quien estoy hoy en la mañana qué gusto mucho cariño mucho cariño para juancho hemos estado muy en contacto con él acompañándolo para eso estamos los amigos así es genesis un gusto dominio punto com te estamos cumpliendo 20 años genesis no había nacido tú y ya estaba mi condominio punto com echando varillas echando varillas por ahí exactamente yo tampoco había nacido en ese tiempo claro que no pero bueno ahora a ver cuéntenos cuáles son esos casos que se presentan esta semana y sobre todo en la semana del condominio fíjate normalmente nos escriben nos mandan los casos al portal www.micondominio.com los organizamos los agrupamos y les vamos dando respuestas aquí y tenemos como te decía todas las leyes al alcance de la mano cualquier duda cualquier pregunta pues vamos a intentar que me pasa a mí muchas veces y yo sé que a más de uno aquí en venezuela les debe suceder es que hay momentos en los que yo siento que si no veo la cosa y que por eso mira traemos los marcadores traemos el blog y hacemos un gráfico a mí me gusta por uno pone como quien dice el puño y letra y uno como que no nos falta algo juancho nos llamará por el tostoncito y nos dirá nos irá marcando pautas así es así que bueno elías vamos a entrar en materia cuéntanos cuáles son los primeros casos el número uno es el señor jose medina es legal que la junta de condominio bloquee las llaves de contacto para el uso de los ascensores a los deudores en los pagos de condominio fíjate jose no de ninguna manera es legal esto no quiere decir que estemos avalando a los morosos los morosos deberían estar al día pero nosotros no podemos el artículo 6 da derecho a todos vecinos de disfrutar de las áreas comunes de los servicios comunes así que nosotros no podemos impedírselo una junta de condominio genesis no puede poner sanciones penas multa eso no estamos facultados para eso pero propietario claro a un copropietario que tiene sus derechos garantizados por la ley entonces es un riesgo jose es un riesgo para tu comunidad si la junta de condominio toma esa decisión ese copropietario lo puede demandar lo puede los puede denunciar ante las autoridades y si llega a haber una sanción por ejemplo resultado de un juicio de carácter pecuniario lo va a tener que pagar toda la comunidad así que no se arriesguen ahora hay maneras de presionar a un moroso si la conversación que el tratar de entenderlo el acompañarlo pero luego la la cobranza extrajudicial y por último la demanda por cobro de bolívares pero no inventen no podemos cortar el agua no les podemos interrumpir el acceso si el gas también lo pueden interrumpir no de ninguna manera nada que sea un servicio común y además tú no tienes la cualidad para hacerlo quien te puede cortar el agua bueno en el caso de caracas hidrocapital quien te puede cortar la electricidad corpó eléctrico ahora fíjate genicia un caso interesante en chile la ley de propiedad horizontal dice que si tú llegas a tener tres meses de mora la compañía eléctrica es la que te corta la electricidad ahí sí quien te está cortando la electricidad quien te dispensa el servicio por cierto piñera tuvo que retroceder en estos tiempos de pandemia de cuarentena y un tema de sensibilidad social y no por ahora esto no estaba recordar también por ejemplo acá en venezuela que de hecho ayer estuvimos dando eso en el noticio solidario que se extiende la excepción de que se extiende que no pueden pagar por menos las personas que no puedan arrendamientos de lo que son solamente viviendas principales incluso de locales comerciales por unos seis meses por la pandemia según el ejecutivo nacional afortunadamente eso no aplica en los condominios ninguna otra cosa está exento de pagar bueno mira el sueldo de la conserje el contrato de la de comprar las bolsas negras de basura el contrato de mantenimiento del ascensor se dañó la bomba se dañó el portón tenemos que pagar bueno tenemos a mariana y está mariana mora mariana nos dice si hay una fuga de gas en mi edificio en mi conjunto residencial quién paga bueno lo primero mariana hay que investigar de dónde viene la fuga de gas si la fuga es de una instalación común paga la comunidad de propietarios pero si la fuga está ubicada en un apartamento bueno paga ese apartamento la ley de propiedad horizontal y orientate con el artículo 2 de la ley con los litorales con los literales c y d para hacer la investigación la junta de condominio pueden contratar a un experto externo y que haga un pequeño informe y cualquier propietario tiene la obligación por ejemplo genesis y el condominio supone que la que la filtración de agua o esta fuga de gas es desde tu casa y tú dices no yo no los voy a dejar entrar no la ley obliga que tú por servidumbre de paso tú tengas que dejar que ese técnico entre solamente a eso y además también que eso es algo que afecta a toda la comunidad que a veces hay personas que si tiene entonces lo que le decimos a mariana que es una fuga de gas que se apuren en la investigación imagínese acuérdense que hace poco bueno hace poco no el año pasado un gran accidente en caracas sobre todo por el cafetal por esto mismo había una fuga de gas y resulta que uno de los apartamentos se incendió quedaba cerca por ahí esto hay que prestarle una atención miguel meléndez de la residencia saboy ese nombre es muy sabroso en el valle en caracas miguel dice la junta alega no poder impermeabilizar la azotea desde hace cinco años caramba amigos de esa junta de condominio les voy a decir les conviene decir ya vamos a pedir un presupuesto vamos a pedir dos presupuestos tres presupuestos rápidamente vamos a sentar a la comunidad y le decimos miren tenemos morosos tenemos esta situación con que contamos vamos vamos a ver cómo cómo afrontamos esto porque tienen que impermeabilizar porque es un área común y si desde esa área común por por desidia de la junta de condominio de la comunidad de propietarios me causan un daño a mí como propietario del penthouse en este caso el señor miguel meléndez le van a tener que pagar a él también esos daños así que la junta tiene que abocarse a esto prácticamente de inmediato que te asiste miguel el artículo 5 dale un ojo al artículo 5 de la ley de propiedad horizontal al literal se claro ya mira este equipo de producción nos tiene trabajando mira maría melgoza de maracay queremos sobre todo atender a todas estas dudas entonces bueno y son bastantes mire que va como decía yo al principio hay bastantes cámaras de vigilancia y bastantes personas conflictivas como hay personas que también son bondadosas y les gusta vamos a ver que resolvemos ese entonces hay que hay esas cuatro tipos de personas los que suman los que multipliquen los que restan y dividen en muchas veces que bueno está continuamos maría melgoza ella dice ella escribe desde maracay en el estado aragua aragua en el banco exigen nuevos recaudos para cambiar la firma de la cuenta del condominio escríbenos maría dinos el nombre del banco por mensaje privado por supuesto hemos tenido en mi condominio punto com a lo largo de estos 20 años en ese contacto prácticamente con los todos los grandes bancos incluso con la superintendencia lo único que puede exigir ese promotor que te está recibiendo es una copia del acta de esa asamblea en donde eligieron a génesis entregó el día eligieron a génesis que se produce un cambio de firma que tú es llevar tu cédula copia de tu cédula y tu original tu riff en original tu riff una copia y la copia de el acta donde te eligieron a ti y yo entregué mi memoria y cuenta más nada si te está exigiendo algo más el banco eso es dibujo libre eso es un invento está muy claro en la ley de registro de notarías como es el tema con nosotros en los condominios así que esa es la respuesta para maría imagínese usted a una actualización me imagino que la actualización sencilla sabes que inventó al que tiene ganas de complicarle la vida a la gente pero que le están pidiendo sacar copia y ir a ver esto la lista la lista de las cosas que le están pidiendo génesis bueno de todo de todo e incluso las actas anteriores o sea una cosa que no tiene ningún sentido debe ser alguien que está un poquito ocioso en su actividad laboral entonces tú maría nada insistir con esto escríbenos por privado el banco tenemos contactos con buena parte de los representantes de los bancos para ayudar a través de mi condominio.com lo pueden hacer y seguimos seguimos más donde puedo conseguir donde puedo conseguir la propiedad horizontal vigente en venezuela vamos con la siguiente adriana con las seis se relacionan el y porque las dos que tienen si dicen lo mismo entonces fíjense vamos con las seis que aquí la tenemos a la señora nelly dónde puede encontrarla nelly mi hijo menor siempre me decía en ese google a papá google a la genesis nada en google tú pones ley de propiedad horizontal venezuela y listo te recomiendo ir al portal de la asamblea nacional o del tribunal supremo de justicia ahí están todas las leyes si por casualidad pasa por un chiringuito un kiosco eso que vende las leyes y consigues la ley de propiedad horizontal está la que es hecha por juan garay juan garay no es un abogado experto en propiedad horizontal él es un divulgador de las leyes un abogado explicador de los instrumentos jurídicos y esta es una estupenda pieza ojalá la pudieras tener contigo pero allí la puedes conseguir ahora tienen 11 años que no eligen su junta de condominio parece que se tendrían que poner el tiempo que un año mi vida o sea imagínate podrían ellos años aplicarse aplicarse un poquito ojo pelado con eso si el caso de richard casorla es lo mismo pero en este caso richard te digo esta ley está a punto el martes que viene cumple 62 años la ley de propiedad horizontal se promulgó el 15 de septiembre justamente por eso el martes que viene genesis el día del condominio por eso como tú lo decía al inicio este es el mes de los condominios así es tenemos también un agradecimiento richard para ti elías aquí tenemos un agradecimiento de ese de ese apoyo que has dado en algún momento desde el estado aragua entonces bueno ponchanos en pantalla y vamos a escucharlo vamos a ver habla marito bar mi agradecimiento muy especial para el señor el día santana y su maravilloso equipo de mi condominio puntocom por la atención tan profesional que le dieron a mi caso de verdad fue una guía muy importante para la resolución y encaminar bien el el problema que había en mi edificio y así mismo le agradezco al amigo juancho por darle el espacio a la gente de mi condominio puntocom en el solidario de verdad que tanto el amigo juancho como el señor el día santana hacen una maravillosa dupla de verdad que muchísimo éxito y bendiciones para todos muchas gracias mar y mire esas felicitaciones para usted que chévere que chévere mar y para mi amigo juancho quien quiera agradecernos chévere bienvenido agradecidos nosotros ahora nos gustaría mucho en ese que nos contaran miren yo llamé por el tema de que no me dejaban registrar cuál fue y se hice tal 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 y logré este resultado nos encantaría para el aprendizaje entre adultos claro e incluso incluso así pueden ustedes enriquecerse sobre todo en toda esta formación y seguir aportándoles a todos ustedes esa el saldar esas deudas que tengamos contigo y sobre todo en dudas y en información